Hola, ¿qué tal Invemaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a Invemanía. Bueno, hoy quiero que hagamos un ejercicio muy interesante, quiero que como ya está finalizando este año, hagamos un repaso por lo que sucedió en el 2018, analizando lo bueno, lo malo y lo feo de este mercado cripto en términos de valoración y bueno, y de lo que ha sucedido con todos los proyectos. Entonces, como ven, es una entrega muy especial. ¡Comencemos! La verdad es que me he inspirado en este artículo muy interesante que encontré en el portal Hackernoon, en el que precisamente hacen como una evaluación de lo bueno y lo malo y lo feo, pero desde mi punto de vista, pues quiero como compartirte mi experiencia en el mercado cripto a partir del 2018 como para darte una perspectiva un poco diferente y tal vez un poco como personal de lo que yo he estado viviendo en términos del mercado cripto y bueno, de lo que conlleva pues invertir en estas criptomonedas. Para comenzar, quiero que arranquemos por lo malo, luego estaremos evaluando lo feo y bueno, vamos a dejar todas las cosas positivas que ha tenido este mercado en el 2018 ya a manera de conclusión. Entonces, lo malo arrancaría yo por la valoración, que obviamente eso es lo que hemos estado viendo en el día a día, hemos estado viendo como el mercado, la valoración del mercado cripto pues ha caído a índices pues obviamente dramáticos. En enero de este año arrancamos con una valoración de 810 mil millones de dólares y en estos momentos, a grabación de este vídeo, estamos en los 133 mil millones de dólares. Entonces, esto obviamente ha impactado gravemente la mayoría de los proyectos. Yo diría que en promedio entre un 80 a 95% de hecho de pérdida en la valoración de la mayoría de estas criptomonedas y esto obviamente pues ha afectado muchísimo el manejo administrativo de lo que está detrás de todos estos proyectos. Es por eso que yo diría que a partir, digamos, pegándonos de esta pérdida de valoración en general del mercado cripto, pues otro aspecto negativo o malo de lo que ha sucedido precisamente en este mercado es cómo ha estado impactando fuertemente la mayoría de estos proyectos que iniciaron en fase de ICO desde varios ángulos. El primero es que precisamente, y solo para darte un ejemplo, un proyecto como Icon, que es ampliamente conocido a nuestra comunidad y que es uno de esos proyectos que tiene una gran proyección, pero este año ha sido en realidad una pérdida dramática. Ellos arrancaron con una valoración de 4.400 millones de dólares, como ves aquí en este artículo y a más o menos a este punto están en los 89 millones de dólares. Eso representa una pérdida de 98% y es un proyecto que claramente tiene una gran proyección porque pues están trabajando fuertemente, por lo menos con el gobierno de Seúl, es decir, el gobierno de Corea del Sur en varios soportes, varios sistemas gubernamentales a partir del blockchain que ellos están proveyendo precisamente con el gobierno de su país, porque recordemos pues que Icon es un proyecto coreano. Entonces, a partir de esa proyección, pues en realidad eso no ha servido para nada precisamente por esta pérdida de valoración que ha tenido en general el mercado cripto. Otro aspecto también negativo que ha tenido la mayoría de los proyectos de ICO es que han representado digamos una pérdida en cuanto al interés y la confianza pues precisamente por esa pérdida de valoración y de problemas administrativos que han tenido por parte de lo que se llaman como los Venture Capitals, como estas compañías, estas firmas que se encargan de precisamente proveer capital a estos emprendimientos nuevos. Pues la verdad es que ya la mayoría o yo diría muchísimos de estas firmas inversionistas en el tema de las criptomonedas pues ya han perdido mucho interés y es precisamente uno de los retos que va a tener este mercado cripto y la mayoría de estos proyectos es en volver a restablecer esa confianza con estas firmas capitalistas pues que en últimas son necesarias para cualquier proyecto que está iniciando, si en esas fases de ICO o de empezar a desarrollar su idea de negocio y esto es clave porque pues como sabemos la mayoría de estos proyectos por lo menos a principio de este año entraron con un gran influjo de capital y a partir que empezaron a perder muchísimo valoración pues ellos han tenido que utilizar parte de ese capital ya digamos a pérdida porque por ejemplo ellos estuvieron recibiendo en su fase inicial criptomonedas como Ethereum y pues sabemos que Ethereum pues también ha perdido mucha valoración entonces ya no han podido cambiar a Fiat para pagar toda su operación de negocio en el mismo precio que por lo menos estaba en junio o que estaba en enero de este año entonces claramente el impacto administrativo de la mayoría de estos proyectos ha sido profundo y otro aspecto final dentro de este ítem negativo de los proyectos de ICO de las ICOs es que según esta firma Pantera Capital ellos han estado diciendo que más o menos un 25% de estas firmas de ICO en realidad podrían ser consideradas como securities y eso que significa que para la SEC, para la agencia gubernamental de los Estados Unidos que regula este tema de los securities y de este intercambio de futuros y bueno de este tipo de activos pues podrían entonces impactar gravemente de forma legal al punto que podrían entonces cerrar de forma permanente este tipo de proyectos, estas criptomonedas entonces esto es muy importante porque estamos hablando de un porcentaje enorme si un 25% de lo que representa el mercado cripto un paréntesis, si tú en realidad pues quieres saber si digamos algunas de las criptomonedas que tú has estado invirtiendo podrían verse afectadas por esta legislación por parte de la SEC un barrido muy sencillo que cualquiera de ustedes podría hacer es por ejemplo ver el listado de las criptomonedas que en estos momentos tiene listada Coinbase ya que las monedas que son catalogadas normalmente como securities son las basadas en el token ERC20 el token del ecosistema de Ethereum entonces hay muchos proyectos por ejemplo como BAT, como MANA que son obviamente basados en el protocolo ERC20 y que están listados en Coinbase si estos proyectos están basados, están listados, perdón en Coinbase significa que no van a tener ningún inconveniente con la SEC ya que Coinbase ha hecho previamente todo un filtro para precisamente evitar que estos proyectos una vez estén listados en su plataforma vayan a tener problemas legales y bueno obviamente eso afecte a sus usuarios otro aspecto también que me gustaría tener en cuenta aquí dentro de lo malo que ha pasado en el mercado cripto en el 2018 es la manipulación a partir de dos aspectos el primero es a partir del Bitcoin entonces en realidad sabemos que este tema de la manipulación no es para nada nuevo es decir no es algo que sucedió en el mercado cripto en el 2018 incluso pues es algo que repetidamente lo vemos en otro tipo de mercados es un pan de cada día en este tipo de mercados en donde hay volatilidad y cambios en las valoraciones pero lo que sí me gustaría profundizar en el aspecto de manipulación del mercado cripto que he estado notando muchísimo particularmente en este año es por ejemplo en el tema del Bitcoin a partir de los futuros y a partir de este mercado de shorts entonces hemos visto como en el 2018 en enero pues empezamos a tener obviamente todo este gran salto o a estos picos tan altos del Bitcoin que coinciden cuando efectivamente empezó como también a operar este tipo de mercado de futuros ese tipo de mercado de shorts en los que ellos estuvieron haciendo una gran presión a la venta y pues claramente esto se ha visto representado obviamente en estas caídas que ha tenido la moneda durante todo este año no quiero echarle la culpa obviamente a toda la pérdida de valoración del Bitcoin sencillamente al mercado de shorts pero claramente si ha jugado un papel clave dentro de todo este proceso de corrección y otro punto también muy importante es a partir de las criptomonedas o lo que ha pasado con estas criptomonedas de mercados mucho más pequeños es esa manipulación o esa estrategia de manipulación que se llama Spoofing que para explicarla rápidamente es esa compra y venta o esa autocompra y autoventa que se hacen muchos sistemas muchas plataformas para inflar de manera artificial el volumen de sus transacciones y de esa manera pues mostrarlo como que efectivamente esa plataforma tiene muchos usuarios y que está pasando muchísimo en ese mercado y pues las personas pues terminan comprando claramente se dan cuenta pues que es un mercado muerto y que no ha sucedido y esto claramente se ve por ejemplo en mercado sobre todo repito de menor tamaño y esto digamos tú lo puedes ver por ejemplo porque un usuario normal que apenas está conociendo un poco el mercado cripto pues va a prácticamente el Google del mercado cripto que es CoinMarketCap y mira todos estos proyectos y solo para darte un ejemplo no quiero que piensen que por ejemplo esta criptomoneda que estoy agarrando aquí a Elf pues estoy ya acusándola de manipulación digamos desde la estrategia de Spoofing pero tú ingresas aquí y ves por ejemplo Market y ves todas las transacciones que se están realizando y tú dices bueno pues efectivamente algo está sucediendo ahí pero claramente pues en muchos de este tipo de proyectos repito pequeños pues son fácilmente manipulables para precisamente mostrar estos volúmenes y algo que normalmente yo tengo en cuenta pues para detectar este tipo de estrategias de manipulación son toda esa cantidad de plataformas que realmente nosotros no conocemos que se ven como anónimas o muy pequeñas y que pues están moviéndose ahí dinero y uno no sabe si realmente pues son usuarios reales los que están haciendo ese tipo de transacciones entonces mi recomendación para todos ustedes sobre todo si quieren invertir en proyectos pequeños es que efectivamente vean que están listadas en plataformas grandes en plataformas de renombre sí para que de esta manera como que por lo menos les dé un respaldo que efectivamente hay usuarios reales porque el mercado de las plataformas grandes pues es obviamente mucho más grande y esto permite que sea en términos generales como un filtro para que sea mucho más confiable ese tipo de inversión pero finalmente dentro de este paréntesis de lo malo en el tema de manipulación nadie digamos que esté haciendo este tema de manipulación en realidad es responsable el responsable de todo este manejo de manipulación es finalmente el mercado cripto es decir como el bitcoin todavía pues es un mercado en términos proporcionales a otros mercados tradicionales muy pequeño pues es fácilmente manipulable y más aún pues criptomonedas de menor valoración de menor mercado que pues ante cualquier ballena pequeña pues puede poner un gran capital y sencillamente pues alterar el mercado la tendencia del mercado a su propio interés entonces en la medida en que haya más adopción más inversión y más capital por lo menos en el caso de lo que nos incumbe en el bitcoin pues va a ser mucho más difícil que este tipo de manejos tanto de shorts como de spoofing sean realmente o que puedan impactar claramente en un mercado de acuerdo pues al favor que quieran hacer estas ballenas muy bien en cuanto a lo feo me gustaría arrancar con el tema minero aquí en varios videos les estaba comentando como este tema de la minería pues en realidad ha sido dramático este año en términos de despidos de pérdidas bueno en fin una gran cantidad de cosas que ha estado sucediendo con estas empresas mineras por ejemplo lo que ha sucedido con Bitmain ha sido pues obviamente dramático han perdido esta la empresa minera más grande del mundo ha tenido que cerrar como podemos ver aquí en esta noticia ha tenido que cerrar por ejemplo oficinas en Israel que ellos venían teniendo esta expansión y en términos generales o digamos globales Bitmain ha tenido que despedir más de 2.000 empleados porque pues solamente las matemáticas no le dan en el tema de operación y esto pues claramente se ve con esta sencilla gráfica y es que por ejemplo en enero del 2018 pues tuvimos transacciones en el pico más alto más de 100.000 transacciones y en estos momentos si llegamos pues a los 10.000 transacciones pues es realmente un punto a favor entonces obviamente hemos tenido una pérdida de casi el 90% en el volumen de las transacciones y esto significa pues que no hay usuarios que no hay demanda para que precisamente estas empresas mineras pues puedan trabajar y puedan obtener algún tipo de beneficio algún tipo de ingreso para luego pues hacer todas sus operaciones e idea de negocio entonces obviamente estamos ante una de las peores crisis yo diría desde el 2014 en el tema minero y esto se ve representado pues en toda la pérdida que han tenido todas estas empresas mineras ya que pues muchas de ellas efectivamente invirtieron en equipos en plantas contrataron más personal por ejemplo en estos picos en enero del 2018 y pues han tenido que estar despidiendo muchas personas porque pues claramente la ecuación financiera ya no les da y esto también se ve claramente por ejemplo lo que pasó con aplicaciones como CryptoKiris que aquí ampliamente hemos hablado que tal vez y yo sé que pues no muchos están a favor de este tema de juegos o de este tema de esas plataformas que pues en realidad no generan ningún tipo de valor al mercado cripto pero la verdad es que en enero de este año CryptoKiris pues era una de las aplicaciones que tenía un gran volumen de transacciones por día en el mercado cripto en el blockchain recordemos que esta es una criptomoneda que está basada también en el ecosistema de Ethereum en el RC20 y pues aquí vemos como claramente tenía casi 14 mil transacciones por día o digamos 14 mil usuarios activos que estaban precisamente jugando con estos CryptoKiris y a día de hoy pues en realidad son más o menos unos mil usuarios que están activos en este tema de CryptoKiris entonces es como una radiografía de precisamente toda la pérdida de volumen y de usuarios diarios que se ha estado obviamente teniendo o afectando pues claramente el mercado cripto en general durante todo este año otro tema también muy importante que me gustaría referenciar en cuanto a lo feo ha sido el incremento en las cifras de robo de hackeos que hemos tenido en el mercado de las criptomonedas digamos en todos estos proyectos y esto obedece a varias razones número uno pues precisamente por el mayor volumen que se ha estado generando en cuanto al ingreso de capital como lo veíamos a principio de este año y número dos es lo que me parece que es mucho más importante es que muchos de estos proyectos yo considero que han estado como precipitándose en tratar de lanzar plataformas para empezar a captar dar resultados si a su comunidad a su idea de negocio y pues esto ha estado como liberando oficialmente proyectos y plataformas que no están o completamente terminadas o que tienen problemas de diseño en cuanto a fallos de seguridad en cuanto a la protección o sencillamente a fallos en sus sistemas que lo pueden generar o que pueden hacer mucho más susceptibles a cualquier ataque por parte de hackers que quieren obviamente aprovecharse y robar las criptomonedas que tienen en custodia entonces aquí hemos visto como durante desde el 2012 hasta este año pues obviamente hemos tenido un incremento enorme de la cantidad de criptomonedas que han sido robadas en este mercado entonces eso es algo que yo quisiera obviamente resaltar dentro de lo feo pues para que se generen las alarmas y que estos proyectos empiecen a trabajar precisamente en la profundización tanto de sus estándares de calidad y de seguridad para evitar y obviamente a empezar a disminuir este número porque pues en la medida en que tengamos digamos el próximo año mayor volumen pues esto va a ser un tema dramático ya que por ejemplo muchos mucho capital institucional o empresas que están por fuera de la órbita del blockchain pues van a ver que claramente no quieren invertir en plataformas que son inseguras en donde ellos pues podrían obviamente perder mucho dinero entonces esto es yo creo que un termómetro de lo que está pasando y es una alerta pues para precisamente mejorar en cuanto a las condiciones de seguridad el próximo año muy bien entonces ahora si hablemos de lo bueno que en realidad son muchas malas cosas buenas que hemos tenido en este mercado cripto en el 2018 a pesar yo sé pues obviamente de la pérdida de valoración en general que ha tenido este mercado lo primero que me gustaría resaltar en realidad de su comunidad a partir de obviamente nuestra comunidad de Invemania hemos visto cómo hemos tenido todo este crecimiento durante todo este año yo lo digo desde nuestro canal de nuestro grupo de Telegram pero también por ejemplo yo he estado o a partir de obviamente de Invemania he tenido la oportunidad de asistir a varios eventos de blockchain y la verdad es que he visto un incremento en el interés en el número de proyectos y a pesar de estas digamos de este mercado bajista pues detrás de todos esos proyectos todavía hay un gran entusiasmo hay un gran interés y hay muchos personas responsables líderes de proyectos que en realidad quieren desarrollar esas ideas esa innovación tecnológica que tienen en sus cabezas pues para trasladarlo en mayores beneficios a la comunidad pero también pues en ingresos que posiblemente pues puedan obviamente perfilarlos a tener unos proyectos estables y sustentables en el tiempo entonces a pesar de esta pérdida de valoración mi mensaje para todos ustedes es que detrás de todo eso desde los fundamentales está cocinando algo muy interesante que muy seguramente vamos a ver muchos resultados positivos en el 2019 incluso dentro de todo esto me gustaría recalcarlo ya obviamente dejando mi testimonio personal y me gustaría compartir con todos ustedes por ejemplo este estudio que hizo la universidad de Cambridge este año precisamente en ese termómetro o en esa radiografía de lo que pasó en el 2018 y algo que me gustaría resaltar dentro de este estudio es que ellos están hablando que el total de cuentas de usuarios digamos que están en estos momentos trabajando en el mercado cripto en general en todos estos proyectos excede los 140 y 139 millones de usuarios y esto significa que más o menos son unos 35 usuarios 35 millones perdón 35 millones de usuarios verificados con identidad y esto representa casi un digamos un incremento de cuatro veces en el número de usuarios de lo que hubo en el 2017 ahora algo que sí hay que tener muy presente es que solamente un 38% de estos usuarios se consideran activos como tal entonces obviamente algo que sí debe mejorar es más allá del número de personas que están ingresando en el mercado cripto es permitir o empezar a motivarlos para que muchos más de estos usuarios pues continúen entonces haciendo transacciones que es lo que finalmente pues va a generar una verdadera adopción y uso de las criptomonedas otro tema también muy importante es el 57% de estos proveedores en digamos en los cripto en los activos cripto comparado con un 31% en el 2017 entonces claramente si hemos estado viendo como ha habido un incremento dentro de todos estos proveedores de servicio de criptoactivos durante este año la verdad este documento está muy interesante y lo voy a dejar ahí en la descripción de este video para los interesados para los que quieran conocer como qué ha pasado en el 2018 en términos del mercado cripto y otro tema que también dentro de lo bueno que me gustaría resaltar es el tema de la legislación hemos visto claramente como ahora hay mucho más interés por los legisladores y empezar como ya a tomar este tema del mercado cripto en serio bueno qué es eso del bitcoin vamos a reglamentarlo y eso me parece que es muy importante precisamente para evitar que haya todo ese tema de manipulación de robos y bueno de esa alta volatilidad que pues genera precisamente un mercado que no está reglamentado me parece que eso es clave precisamente para que pues ya hayan unas reglas básicas o mínimas de juego en este mercado y precisamente eso genere pues el interés de personas por fuera de este mercado o de capital institucional para ahora sí tomar en serio estos proyectos de blockchain y empezar a invertir fuertes y con grandes capitales en estas ideas de negocio en esta innovación tecnológica este año pues todavía no hemos tenido ya la aprobación oficial por parte de la SEC de los ETFs pero pues espera que el próximo año tal vez sea una de las noticias que se van a generar y pues también otro tema es cómo van a empezar a reglamentar todos estos proyectos de ICO que claramente se necesita todo un aparataje toda una estructura legal que garantice que esos nuevos inversionistas o esas personas que le apuestan a ese proyecto pues no vayan a perder su dinero y genere entonces ese desinterés o esa falta de confianza que por lo menos hemos estado viendo que ha sucedido con las firmas de Venture Capital estas firmas que pues le apuestan a este tema de los emprendimientos entonces me parece que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en cuanto a una de las cosas positivas y es ese interés que tienen entonces los legisladores por ver cómo reglamentar cómo establecer esas reglas mínimas de juego en este mercado cripto otro tema que también me gustaría establecer como algo positivo y creo que lo estuvimos comentando en el video pasado es plataformas como Coinbase y Binance que las estoy viendo como esos por lo menos esos proyectos a mostrar esos sistemas o esas plataformas que están funcionando con sus pros y sus contras pero que realmente están funcionando a partir del número de usuarios que tienen el volumen de mercado como esas plataformas que en realidad están siendo utilizadas en el blockchain y que pues están mostrando frutos en cuanto a crecimiento y en la proyección que pueden tener y por ejemplo eso lo podemos ver con Binance que cada vez están mostrando como mayores niveles de confianza y de incentivo a estos nuevos proyectos que se están generando ellos también tienen sus propios fondos para invertir en estos nuevos proyectos y vemos como por ejemplo el próximo año en enero 22 se va a generar este blockchain week en Singapur de Binance y esto pues claramente va a traer muchísimo más interés y capital del mercado asiático en los proyectos de blockchain y también en este tema otro aspecto positivo que hemos visto durante el 2018 es como ese interés que ha tenido en términos de publicidad de películas de celebridades de actores y del internet en general por las criptomonedas por el bitcoin entonces hemos visto como por ejemplo actores cantantes jugadores de fútbol o atletas pues se han interesado en este tema de las criptomonedas le han estado apostando para bien o para mal a invertir pero por lo menos eso ha generado un mayor nivel de conocimiento y de publicidad a lo que se llama como el mainstream como no sencillamente entender el blockchain o el mercado cripto como este grupo este nicho pequeño de personas que creen en esa tecnología sino cada vez está expandiendo mucho más y cada vez está captando mayor audiencia y eso en el largo plazo pues es muy importante porque eso va a representar mayor nivel de usuarios y de posibles inversores en todos estos proyectos entonces en términos generales pues esto es una gran noticia porque hemos estado viendo como por ejemplo Facebook incluso está o posiblemente planeando también tener su propia criptomoneda hemos visto también como Amazon está interesado en el tema de blockchain a partir de estos planes de AWS de implementar el blockchain en sus procesos y en sus transacciones de intercambio de bienes y eso pues es clave para que pues obviamente como publicidad porque muestra y esa confianza que tienen estos grandes conglomerados tecnológicos en apostarle a la tecnología del blockchain como esa tecnología que puede pues precisamente mejorar las ideas y la estructura de negocio que ellos tienen y finalmente un aspecto positivo que creo que es como el futuro y lo que vamos a estar viendo muchísimo en el 2019 es ese tema de la tokenización de los activos que aquí yo también les he explicado en anteriores videos hemos visto como a partir de la tokenización de una casa de un inmueble o de parte de una empresa pues eso va a jugar un papel clave en el próximo año precisamente para esas personas que no tienen un gran capital y que les gustaría apostarle por lo menos a un pedazo de ese activo pues para generar algún tipo de rendimiento me parece que por lo menos en el tema del negocio inmobiliario y en la participación de empresas a partir de pequeñas proporciones va a jugar un papel clave en el 2019 por ejemplo a partir de cadenas de bloque de Ethereum que permiten esa flexibilidad en la tokenización de valor en la tokenización de este tema de activos en cómo representar algo que es tangible digamos en el mundo real y trasladarlo en el blockchain para que de esta manera pues los inversores puedan quedarse entonces con un pedazo a partir de una pequeña inversión entonces eso la verdad tiene una proyección enorme en el 2019 muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este balance del 2018 del mercado cripto de acuerdo a lo bueno lo malo y lo feo antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan ya que de pronto se me quedó por ahí algo en este video ustedes están viendo también otras cosas que pueden ser malas buenas o feas de este mercado durante este 2018 ya que pues me parece que es clave que podamos compartir esto para ver esas oportunidades que pueden generarse en el 2019 de acuerdo a estos proyectos de blockchain como siempre pues voy a estar muy atento a tus opiniones y a tus preguntas en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía recuerda regalarnos un like si te gustó este video y suscribirte a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia imbe manía muchísimas gracias por tu atención feliz navidad y nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau